¡Lláguenme a don Rene ahí, por favor! ¡Lláguenme a don Rene, por favor! Bueno, muchas gracias. Háganse atrás de mí, porque si no lo van a salir en la toma. ¡Don Rene! ¡Lláguenme a don 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 Rene! Bueno, miren En total, camiones de exhibición Creo que tenemos acá No sé, unos 50 Sí, como 50, 60 camiones 50 o 60 camiones de exhibición Camiones muy costosos Que ellos los usan solo para hacer el show Y quiero de corazón darle las gracias Esta forma de hacer política Sí me gusta Sin acarreos Sin andar comprando voluntades Gente que está confiando En que Guatemala va a ser bendita, ¿cierto? Gente que está aburrido ya De la administración de los políticos, ¿cierto? Políticos que no trabajan Y quieren enseñarnos a trabajar Nos ponen trabas para trabajar Saben que el Estado Tiene la obligación de facilitar La actividad económica Está en la ley Y saben qué hacen Estorban la actividad económica ¿Por qué? Porque ellos nunca trabajaron en su vida Ellos viven de la política, ¿cierto? Y no saben trabajar Nos ponen trabas Nos hacen hacer largas colas En los trámites En los puertos Entramos y pasamos 15 días Con un contenedor para poderlo sacar ahí Y eso es lo que no hay Por eso es que no hay desarrollo en el país Guatemala se va a desarrollar En la medida Que facilitemos la inversión Que automaticemos la tramitología En que arreglemos las carreteras ¿Quieren arreglar las carreteras? Nosotros como gremio transportistas Somos los más afectados En las carreteras del país Pagamos ¿Cuánto no arriesgamos la vida en las carreteras? Porque no le pinta la línea del centro Eso es increíble Entregan Ahorita están raspa y gana Raspan un poquito Le echan una capita Y ya queda un negro allá Eso Cuidado Cuidado La leona Venga La tigresa Bueno Pero miren Gracias por el apoyo De veras Yo sé que Ustedes ahorita Se creen pocos Pero saben algo Cada uno de ustedes Representa una empresa Con muchos Muchas colaboradores Muchas personas trabajando Ustedes generan trabajo Generan economía Ustedes se merecen la atención del Estado Porque sin Sin el empresario Tampoco hay trabajo Y ustedes pueden llevar la voz Y ser multiplicadores del mensaje Y el mensaje es bien sencillo No hay magia No hay magia que hacer Ya todo está estipulado Solo es de llevar Personas correctas A la administración pública Por eso un mensaje Para todo el pueblo de Guatemala Que evalúen a las personas Para ponerlas en las alcaldías Evalúen a las personas Para ponerlas en el Congreso Y sobre todo Evalúen la trayectoria De los candidatos A la presidencia Porque si la cabeza es sana El cuerpo es sano Y eso es lo que queremos Por eso decidimos nosotros Romper paradigmas Y no pactar con los corruptores No aceptarle financiamiento A nadie Para no comprometer Ni las obras del Estado Ni los ministerios Ni el desarrollo del pueblo El desarrollo para Guatemala viene En primera vuelta Hay que unirnos todos Para quitarle y decirle No a la corrupción En primera vuelta A votar por prosperidad Ciudadana Muchas gracias amigos Padre Hoy lo voy a presentar en vivo No sé cuántos hay conectados Pero Ahí Les quiero presentar a mi papá Don René Pineda Rosel Un ícono Del transporte De los transportistas Primeros en el país Junto con muchos amigos Les cuento algunas anécdotas Padre Y le quiero agradecer públicamente Por la oportunidad que me dio De De nacer y crecer Y mi madre ¿Dónde está mi madre? Madre Va a venir Allá está mi madre linda También está mi esposa Acá conmigo Que me acompaña Gracias Un aplauso para Lupita Por favor La verdad No ha sido fácil No ha sido fácil La política Ha sido Un camino Donde Se hace uno de enemigos Sobre todo Los corruptos Son enemigos de uno Hay mucha gente Viviendo de la corrupción Muchísima Más de lo que se cree Se imaginan De todo A todo nivel Hay gente viviendo Del sudor Y del sacrificio De los que pagamos impuestos Y del desarrollo Y los impuestos Los pagamos Para que sean invertidos En todos los guatemaltecos En buena seguridad En buena salud En buena educación Y si se roban ese dinero Lo que ellos no han entendido Es que están Están acumulando juicios Sobre sus cabezas Eso es lo que no entienden Pero ahora tenemos La oportunidad De hacer las cosas bien Porque nosotros No tenemos necesidad De robarnos Ni hacernos juicio Ni robarnos Un centavo Del estado O del pueblo De Guatemala Cada centavo Y es el compromiso Que hice con usted Con usted Aquí ya me grabó Un video Y me dijo Si no fallas Lo saco Es el compromiso Que hice con mi madre Con mis hermanos Y con todos los amigos Y todos los guatemaltecos De que Un centavo No se van a robar Del pueblo El dinero del pueblo Es sagrado Y nadie lo toca Y ese es el compromiso Que tenemos Un guatemalte Quisiera expresar Algunas de mis experiencias En el transporte Yo ya soy De los que van Para afuera Porque así es la vida Yo principié Manejando mi primer camión Compañeros transportistas En el año 1973 Cuando no existían Ni los frenos de motor Y el motor más grande Que existía en un camión Era el 250 Y 290 No existía No existía ni el turbo Ni el freno de motor Así principié mi vida En este negocio Y quiero decirles A todos los compañeros Transportistas Que me siento Muy halagado Entre ustedes Porque puedo ser Creo El más antiguo De los que hoy Veo aquí a mi alrededor Veo mucho joven Que vive del transporte Y que quizás No pasa lo que nosotros Pasamos en aquellos años Por supuesto que Cuando yo inicié El transporte Nosotros salíamos Cargados a las 5 De la tarde De Santo Tomás de Castilla Y a las 11 De la noche Nos estábamos Estacionando En las bodegas Aquí en la ciudad capital Eso es porque No existía el tráfico Que tenemos ahora Y recuerdo que Poco a poco Fui creciendo En el transporte Hasta que llegué A ser el presidente De la Coordinadora Nacional de Transportes Que es la autoridad Máxima Que tiene El transporte Y nos representa Hasta el día de hoy Allá Allá aglutinan Las 6 Modalidades Que maneja El país 6 modalidades De transporte Como es El combustible Se llama Cretec Carga general Y Cretac Los Cementeros Que se unieron Con nosotros De su momento En fin Y quiero decirles algo Tú decías Hijo Del impuesto Del combustible Ese impuesto Que hoy se llama Cobial Fue dado Por nosotros Los transportistas En el gobierno Álvaro Heredia Si por ahí Escucha Álvaro Él sabe Que nosotros Fuimos a ofrecerle 50 centavos De quetzal Por cada galón De diésel Para que los invirtiera Única y exclusivamente Para el mantenimiento Para el mantenimiento De carreteras Y era de las carreteras Principales Las que nosotros Utilizábamos En su momento Y así Se le pusieron los ojos Por si me está viendo De la felicidad Que le dio Cuando le dimos Esa noticia Y él pasó Al congreso Y el congreso La aprobó En 24 horas Así que Ese impuesto Que ahora ya va Por cuatro y pico Yo no sé Ni cuánto Hoy Fuimos nosotros El que lo propusimos Pero exclusivamente Para ese servicio Y ya le han dado Otras salidas A ese dinero Las cuales Nunca fueron Escritas En su momento Cuando nosotros Ofrecimos eso Al ministerio De comunicaciones Porque dijimos Es mejor Pagar 50 centavos Por cada galón Que consumamos Y no estemos Con los camiones Tirados Porque se estaban Destruyendo Hoy veo Qué lindo Tienen los camiones Que se reciben En la época nuestra Pues Yo creo que Solo existían Unos Unas luces De huevito Que ya no existen Ahora Pero lo que quiero Decirles es que El transporte Aquí Y en cualquier País del mundo Es la columna Vertebral De la economía De cualquier País Porque no se mueve Nada que no sea Por el transporte Nosotros Todavía Con un Aditivo Peor Que todos Los países Desarrollados Cuentan con un Ferrocarril Nosotros Ni eso Tenemos Si nosotros Paramos O dejamos De trabajar Automáticamente Estamos enterrando La economía La economía De un país Pero Los gobiernos No les interesa Como tú Como tú Dos días ¿Por qué? Porque ellos No saben O no les interesa Cómo es que se mueven Las economías De un país Las economías De un país Como el nuestro Se mueven Si tenemos Buenas carreteras Y un servicio Eficiente Y de primera Calidad En los puertos Porque nos Abarata El trabajo Quiero decirles Que en Guatemala El gobierno Nos viola La ley Todo el tiempo Ustedes Recuerdan Alguna vez Algunos de mis Compañeros Acá se recuerdan Cuando Álvaro Arzú Siendo alcalde De la capital Fue que Prohibió Que nosotros Pasáramos En ciertas horas En la ciudad De Guatemala Tú Marito ¿Te acuerdas? Ok Nosotros Necesitamos Duplicar El parque Vehicular Para dar El mismo Servicio Que dábamos Antes Por ejemplo Cuando unir El sur Con el norte Para nosotros Significa Enorme Sacrificio ¿Por qué? Porque nos Tocó duplicar El parque Vehicular Hoy por hoy Se mueven 225 Tráiler Cargados De bananos Del sur Para el norte Pero nosotros Necesitamos Un parque De 400 Camiones Para dar El mismo Servicio ¿Por qué? Por dos razones Una Que el programa De barcos Es exacto Y tiene que ser Correcto Al día Porque es Producto Perecedero Que tiene Día Fecha Y hora Y hora Para entregarse En el mercado De consumo Entonces Los barcos No pueden Esperar Más tiempo ¿Qué pasa? Nosotros Tenemos que Duplicar El parque Vehicular Para darle Cumplimiento Al horario Que ellos Tienen Eso no lo sabe El gobierno Ni lo va a saber Nunca Más tráfico Más carga Vehicular Porque no tenemos Buenas carreteras Si tuviéramos Buenas carreteras Pues no tendríamos Ese problema Pero se viola La constitución Porque la libre Locumación Se colarta Nueve Hora Diarias Aquí en Guatemala Nunca Se nos hizo Una carretera Alterna Para no pasar La ciudad Tenemos que Pasar la ciudad Porque no tenemos Una carretera alterna Esa Si Dios Quiere La vamos A tener Que tener O seguimos Sumergidos En el subdesarrollo Ya está La carretera Se llama N51 Programada Solo hay que Ejecutarla Y eso es lo que Queremos llegar a hacer Ejecutar La carretera N51 Para que todo el parque Vehicular Del sur a norte O del norte a sur No pase por la ciudad De Guatemala Así vamos a ir reduciendo El tráfico En la ciudad De Guatemala Que también estamos Hasteados de tanto tráfico Aparte De la interconexión Entre municipios En transporte Urbano Para que puedan Como Guatemala Está rodeado De muchos municipios Vianueva ¿Dónde está Vianueva? Vianueva ¿Dónde está Misco? Entonces Lo que tenemos Que hacer Es Eso sí tiene Funciones de presidente Del transporte público Entre la ciudad El dormitorio Y la ciudad capital Y lo vamos a hacer Porque la ley No lo permite Ahora lo que es La municipalidad Y adentro De la municipalidad Es autónomo Y está Estamos comprometiendo Con la municipalidad De Guatemala A gestionar Para poder Comprar 800 buses más Que necesita Y está faltando En la ciudad Por el tráfico Sin un transporte Público seguro El tráfico En la ciudad No se va a acabar nunca Y además De eso Hijo Ya están Violando También La constitución Los municipios Alrededor De la capital Porque ahora Vianueva También Tiene Como Propósito Para darnos El paso A nosotros En fin Lo que quiero decir Es que Nosotros necesitamos Una libre locomoción Las 24 horas del día Mientras todos los empleados públicos Están durmiendo Nosotros con nuestros choferes Estamos trabajando Nosotros trabajamos 24 horas Entonces por eso padre Para darle esa comodidad Porque el problema De los pilotos Es que nos parqueamos En la carretera Haciendo colas Y nos roban La computadora De los camiones ¿Sí o no? Sí Entonces Se van a construir Un predio de descanso Un truck stop Dicen para allá Los gringos Un predio de descanso Para que los choferes Puedan llegar Y estar seguros Descansando Mientras se abre La hora de restricción A la ciudad Eso es lo que hay que hacer Hay que darle alternativas A nuestra gente Que está trabajando No solo se trata Se trata de restringir Se trata de darles alternativas Uno en el Atlántico Uno en el Pacífico Uno en Occidente Y uno en Oriente Eso es lo que vamos a hacer Desde el Estado Para poder darle comodidad Y que estén seguros Y que no le roben Las computadoras A los choferes Aparte de eso Aparte de eso Los choferes No tienen ni siquiera Donde ir a hacer Sus majoridades A la orilla de la carretera Eso es un salvajismo ¿Por qué? Porque nos prohíben Cruzar la ciudad De 5 de la mañana A 9 de la mañana Y de 5 de la tarde A 8 de la noche Eso no es correcto Eso es violar La propia constitución Y la violan las autoridades Del alto rango Si Dios te lleva A ese lugar Lo primero Que hay que hacer Es poner orden En lo que tenemos que hacer Mire, es bien sencillo Hay que hablar con las Primero Hay que hablar con las Compañías A donde se lleva la carga Y donde se saca la carga La carga Para que sean atendidos De 6 ¿Cómo se llama? De 10 de la noche A 6 de la mañana Entonces durante la noche Mientras no hay tráfico Y toda la ciudad Duerme Eso pasa en todas partes Del mundo En las ciudades de Europa Si llegan los camiones Descargan Y en la misma noche Salen Y no amanece un camión Más de aquí en la ciudad Eso es lo que hay que hacer Pero hay que hablar Con las grandes compañías Para que puedan recepcionar La carga Y así Vienen muchas veces Son de secreto Así se hace en Europa Así se hace Llegan a las ciudades Descargan en la noche Y en la mañana No hay ni un solo camión En la ciudad Queremos agarrar al tráfico Pero con inteligencia No hacerlo a la brava O a lo que a mí se me ocurra Por eso hay que concesionar A todas las entidades Involucradas Para que podamos colaborar Con toda la gente De la ciudad también Porque la gente De la ciudad Ya no quiere tráfico Yo ya no quiero tráfico Aquí en la ciudad Transporte público seguro Ordenamiento de los vehículos De transporte pesado Y la circunvolación O el anillo metropolitano Para que no tengan que entrar A la ciudad Así que ahí estamos Mis amigos Muchísimas gracias Vamos a regalar Con el año atrás No se preocupen Espero dijo Que ese pueblo Que nos está escuchando Nunca vaya a ser defraudado Nunca vaya a ser defraudado Primero muerto Que defraudar Al pueblo Que te va a dar la confianza De llevarse a la vida Gracias padre Con mucho gusto Bueno Saludos amigos Que tengan buena noche Dios me lo bendiga Vamos Las luces Que tienen preparadas Vamos a ver Las luces Que tienen preparadas Por favor ¿Quieres un lápiz? Toma Regalado No tengo lápiz ¿Quieres un lápiz? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!